Amigos, estamos de regreso, ahora sí es la recta final de la zona positiva, en este formato nuevo que tenemos de dos horas de ocho y diez de la mañana. Te invitamos a que desayunes con nosotros, a que comiences tu sábado, tu fin de semana con el pie derecho en la zona positiva. Y bueno, pues el día de hoy hemos tenido temas importantes acerca de la familia y ahorita acerca de la vida. Agradezco a las personas que están en contacto a través del WhatsApp. Marcela Gutiérrez dice, como siempre, excelente programa, les mando muchos saludos y por favor anótenme para el regalito. Lindo día, soy Adelina Martínez, me gustaría participar por el libro. Leonardo NH dice, deberían regresarse a su horario anterior de las doce, de lunes a viernes, nos gusta más o una positiva. Bueno, pues muchísimas gracias, Leonardo. Ahorita estamos en este horario y bueno, pues ojalá próximamente podamos estar más días con todos ustedes, porque también nosotros los extrañamos mucho. Buen día, quiero participar por el libro y les mando muchos saludos. Me encanta escuchar sus programas. Please, firmen, 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 porque no sé con quién estamos platicando y para poderles darles también justamente el regalito. Dice, hola, buen día, excelente programa. Para mí la familia es algo invaluable. Este es mi testimonio. Tengo cuatro hijos, dos de los cuales biológicamente no son míos y los amo. Perdón a la mamá de mis hijos por amor, pero seguía y seguía y seguía engañándome. Yo ya no pude más, conocí a otra persona, tengo cinco años con ella y con ella no tuve hijos. Me separé y dejé a mis hijos apostando a un nuevo amor. Ahora estoy a punto de quedarme solo, ya que con esta nueva persona no me es infiel, pero cuando se enoja es demasiado ofensiva a tal grado que ha llegado a ofender a mis propios hijos. Ahora mis hijos tienen poco contacto conmigo. Me siento mal, pero creo que va a ser lo mejor. Por ánimo, ánimo, Alberto, venta valora, marca 3122, no, 3124, 3929, 3124, 3929. Tenemos el servicio de asesoría familiar. Con muchísimo gusto te podemos ayudar y dar herramientas pues para que puedas recuperar tu familia y tus hijos. Rocío Corona, muchísimas gracias. Pero bueno, seguimos platicando. Recuerden, recuerden, quedan poquitos minutos. Tenemos el libro de Lupita Venegas, Despierta, Mujer Dormida, de regalo. Y bueno, seguimos platicando con Magdalena Santiago y Adriana Ortiz de 40 Días por la Vida. Este movimiento que nace 2004 en Texas por un grupo de personas preocupadas por el tema de la vida. Y luego, fíjate qué irónico, ¿no? Quienes apostaron muchísimo por el tema del aborto en Estados Unidos, luego confesaron que todo lo que habían hecho había sido manipulación, ¿no? Entre ellos el doctor Bernard Nathanson, que fue quien, pues fue uno de los principales impulsores del tema del aborto. Y luego se convierte, ¿no? Tiene una conversión donde pues defiende luego la vida, ¿no? Y incluso es el fundador de Provida. Y él, él en un reportaje habla de cómo inflaban las cifras, ¿no? A través de los medios de comunicación, cómo manipulaban, cómo engañaban. Y él, cuando se da cuenta de lo que es un aborto a través de, pues, una especie de un eco, ¿no? Donde ve que el bebito lucha por escapar, ¿no? De aquellas pinzas. Este, dice, ¿qué estoy haciendo? Y incluso él cuenta que abortó, o sea, él provocó el aborto de su hijo, ¿no? Entonces, bueno, tremendo. Y también el caso este Road contra Webb, al final de cuentas, sale, ¿no? La que era la víctima a decir, pues, todo fue mentira, ¿no? Todo fue mentira, me pagaron y, pues, esto no era realidad. Entonces, bueno, somos víctimas de todos estos engaños. Tenemos el tema del aborto, pues, muy, muy actual, ¿no? Y muy, este, pues, exacto, ¿no? Entonces, es una manera de contrarrestar para los que tenemos fe, pues, es a través de la oración. Así que, Adriana, cuéntanos cómo, cuándo, dónde, a qué horas. Y también, sobre todo, los frutos que ha habido a través de esta campaña. Claro que sí, Mecha. Te comparto los frutos. Mira, ya somos 625 mil voluntarios en todo el mundo, participando, 30 países. De estos países, 559 ciudades hasta la fecha. Y, bueno, el gran logro es que se han salvado 10,331 bebés. De estos colaboradores, como el que nos contaba hace un ratito del trabajador de seguridad y muchos más, son 118 colaboradores convertidos que dejan su trabajo en las clínicas y, además, se vuelven pro vida. Y, bueno, son 60 centros los que han cerrado ya. 40 días por la vida es un esfuerzo de muchos en donde nos unimos a través de oración y ayuno a orar a Dios por el fin del aborto. Es una integración comunitaria. De esta manera trabajamos. Entonces, lo que pasó en Texas fue que estas personas descubrieron, las que iniciaron, que no había frutos con sus manifestaciones, con sus marchas, con lo que ellos estaban intentando. Les faltaba la oración. Entonces, se integraron. Su comunidad se integró a orar afuera de las clínicas, de esa primera clínica. Y es lo que estamos haciendo, integrándonos a orar en nuestras sedes. Aquí en Guadalajara tenemos dos sedes, que es el expiatorio, en donde nos estamos uniendo las 24 horas de los 40 días de la campaña. Perfecto. El 23 de septiembre al 1 de noviembre, con los adoradores que están ahí en adoración perpetua con el Santísimo Sacramento. Y la otra sede es la parroquia de Santa Clara de Asís, donde el párroco, el padre, el señor cura Alfredo, nos abre las puertas, nos da un espacio para oficina, para estar trabajando ahí en Magdalena y yo. Y bueno, se convierte en la sede principal de esta manera. Ahí es donde vamos a estar recibiendo llamadas, anotando a las personas que quieran colaborar, que se quieran unir. Las personas que no puedan asistir ni al expiatorio ni a la parroquia de Santa Clara, se unen desde su parroquia, hablando con su párroco, explicándoles cómo es la campaña y dándonos a nosotros en Santa Clara resultados. Y dándonos fechas, perdón, nombres, datos de las ofrendas de cada persona, la persona que ofrece misa, oración, hora santa, ayuno. Nosotros vamos a llevar todo ese conteo para entregar resultados, para sumarlos a estos grandes resultados a nivel mundial. Sí, es impresionante, ¿no? ¿En qué otros países? ¿Saben en qué otros países se está llevando a cabo esto? Pues ya está en Brasil, ya está en España, ya está en Francia, ya está en Italia, ya está en Filipinas, en Argentina también ya está. Pues son muchísimos, muchísimos los países. Y sobre todo, bueno, pues la oportunidad que tenemos nosotros de hacer la diferencia, ¿no? De poner un granito de arena, de poner, este, ahora sí que, pues algo en lo que nosotros creemos, ¿no? Y que aparte son cosas que se hacen con muchísimo orden, ¿no? Este, recuerdo que el año pasado en la Ciudad de México, que fue donde empezó este movimiento, estaban fuera de una clínica, ¿no? De la My Stop, que es uno de los brazos de estos de los que hablábamos hace ratito de la Planet Parenthood aquí en México. Sabemos que en el Distrito Federal el aborto no es que esté, es que se confunde la terminología, no es que esté permitido, está despenalizado, ¿no? No hay una pena de cárcel, digamos, o de multa a quien se lo practica y a quien lo practica. Ese es el término, no es que esté permitido, simplemente no hay pena. Y bueno, por ahí también nos vamos con la confusión, ¿no? En el tema del lenguaje. Pero bueno, estuvieron fuera de esta clínica, que está en la colonia... Están en la colonia Roma. En la colonia Roma. En la Palapa hay otra, en la Cuáctemona hay otra. Y estuvieron ahí y era impresionante ver la furia, ¿no? De los, de la clínica, porque ellos lo único que hacían era estar en su banqueta, este, sin tapar el paso del peatón. Simplemente. En la pacífica. No, en una forma pacífica. O sea, ¿cómo fueron y les pusieron carros, este, y les regaban, no? O sea, era una cosa como pelear, pelear, pelear. Cuando ellos simplemente, pues, lo que estaban haciendo era... No respondemos, no respondíamos a agresiones. Y no respondían, claro. Es orar, 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 pidiendo a Dios su misericordia por el fin del aborto. No es campaña, no es manifestación, no es cadena, no respondemos agresiones. Porque ese no es el fin. Nuestro fin es pedir la misericordia del Señor por el fin del aborto. Así es, bueno, pues, recuerdenos la fecha, la sede, y si hay algún teléfono, también si tienen página en Facebook, si tienen alguna otra forma de contacto para que la gente conozca más acerca de este movimiento. Sí, esta campaña la vamos a estar de 8 a 8, de 8 de la mañana a 8 de la noche en Santa Clara de Asís. ¿Está ubicada en Santa Clara? En Santa Clara, 3260, esquina con la avenida Cruz del Sur, en Loma Avenida Tejidal. Nuestros teléfonos son el 33-17-19-0183. A ver, otra vez más despacito, pero que alcancen a anotarlo. El 33-17-19-0183 o el 33-19-49-4688. El 33-19-49-4688 o en el Templo de Santa Clara, ahí también les dan información, 36-34-3460. Del 23 de septiembre, todo octubre, al primero de noviembre, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Así es, 40 días por la vida, únete a este movimiento internacional, como decíamos hace ratito, para proteger a mamás y a bebés. Tenemos también el teléfono de Lilian Fernández, que es quien está coordinando en el expiatorio, y es 33-10-718-963. Perfecto, entonces, ¿yo puedo llegar a cualquier hora, o tengo que hablar y decir, me comprometo a ir tal y tal hora? O sea, ¿cómo es la logística? Puede ser de las dos formas. De preferencia, sí, igual, me llamas, te apunto tu horario, puedo ir todos los lunes a las 5 de la tarde. Todos los lunes a las 5 de la tarde, ya contamos contigo. Ok. Igual, y llegar, ¿sabes que voy a mi trabajo, pero me puedo quedar media hora? Ahí vamos a estar, para que juntas oremos por el fin del aborto. Perfecto. Pueden ser las dos maneras. Ok, perfecto, bueno, pues ahí está, amigos, esta invitación, 40 días por la vida, y en Facebook los encuentran también, 40 días por la vida, GDL, ahí también estará toda la información. Muchísimas gracias, querida Magdalena y querida Adriana, por estar aquí, y sobre todo también por esta gran labor que están haciendo. De verdad, pues hay que hacer la diferencia en este mundo, ¿no? Yo creo que, como decía Madre Teresa de Calcuta, el aborto es, pues ahora sí que la peor, la peor de las acciones que un ser humano puede hacer, ¿no? Terminar con la vida de un inocente, vulnerable, que no puede defenderse, y que por a lo mejor irresponsabilidad, por malas decisiones, por mala toma de opciones en la vida, pues nos vamos contra el que menos culpa tiene, ¿no? En este caso, que es el bebé, así que bueno, pues felicidades. Y amigos, pues ya nos vamos, gracias a todo el equipazo aquí en Promomedios, en Zona 3, gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Y bueno, el ganador es Cari Jacinto, hasta la próxima.